Nací en la playa de mar y harinas Bajo la sombra de un paillante Como mi madre fue un escalar También la marca yo la llevé Ay Suerte maldita, llévate a mí Y ser esclava Y ser esclava de mil señores Ay Suerte maldita Lleva en cabines Y ser esclava Y ser esclava Y ser esclava Y ser esclava